Enfrentarse a la furia de Carlota ¿Por qué le caigo tan mal? ¿Por qué me alucina tanto? Porque eres una escuintla maleducada, irreverente y descarada Lo que pasa es que usted es una vieja amargada Será como haber encendido la hoguera ¿Tú crees que me puedes engañar? Y además ve como vienes Pareces una cualquiera En nombre del amor Semana de inicio Lunes a viernes 11.30 de la mañana Y 8.30 de la noche Solo por telenovelas ¡Gracias!